Municipio de Coveñas y Santa Cruz del Islote, ubicado frente al Golfo de Morrosquillo, en el departamento de Bolívar, famoso por atribuirsele ser la isla más poblada de la tierra, fueron beneficiados con la jornada de apoyo al desarrollo liderada por la Armada Nacional, Fundación Children Vision y la Agencia Presidencial de Cooperación. Fundación Children Vision y la Agencia Presidencial de Cooperación Fundación Ciudad de Cooperación Fundación Ciudad de Cooperación Armada Nacional de Colombia, protegemos el azul de la bandera.